Buenas tardes para vos y la audiencia, antes que nada. Sí, como bien dijiste, hoy se desarrolló la cuarta jornada del juicio oral. En la primera, haciendo un resumen breve de lo acontecido y de lo probado, en la primera se han desarrollado los incidentes, los cuales fueron todos resueltos, y se dio inicio al juicio oral y público en la segunda jornada. En dicha jornada han prestado declaraciones testificales, los testigos propuestos por el Ministerio Público y muy pocos por la Defensa, en los cuales eran todos o la mayoría funcionarios de la Honorable Cámara de Diputados, y ese día se dejó sentado y probado en juicio, en la audiencia pública, que Gabriela Quintana era contratada primero, luego fue funcionaria permanente de la Honorable Cámara de Diputados, cumpliendo funciones en la Secretaría de 7 de la mañana a 13 y 30, aproximadamente creo que eran las horas de funciones. Se ha aprobado de que ya asistía, cumplía funciones como funcionaria, vale la redundancia. En la tercera jornada, que fue el día de ayer, han declarado en su mayoría funcionarios de la entidad binacional de Itaipú, los cuales han dejado sentado y probado en juicio que los empleados de la binacional no son funcionarios públicos, y que existen varios o innumerables casos de empleados de la binacional que cumplen funciones dentro o para el Estado paraguayo, como ser un ejemplo que dio uno de los altos funcionarios ayer, el actual viceministro de tributación, y otros empleados de alto rango inclusive, los cuales perciben, porque no hay una incompatibilidad constitucional, perciben el salario de la binacional, como así también del Estado paraguayo. Eso también está amparado con vasta jurisprudencia, inclusive de la excelentísima Cámara, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, del Tribunal de Cuentas, y por lo tanto nos encontramos en una audiencia que va encaminada a una contundente absolución en atención a que nos encontramos, como decimos nosotros en derecho, ante un hecho atípico, o sea que no es delito. ¿Cómo continúa este proceso teniendo en cuenta que esto se retorna recién, ya dieron otra fecha por los feriados, se retornaría el lunes y luego ya el jueves tenemos atendido? El lunes tenemos nuevamente jornada de juicio y luego el jueves, efectivamente, y esperemos terminar en cuanto antes, queda pendiente la declaración de la diputada Celeste Amarilla, que en realidad es un testimonio que hasta ahora no comprendo cómo en la etapa intermedia le dieron un ingreso, como se dice vulgarmente, por la ventana, puesto que nos encontramos en un juicio penal, en un juicio sucesorio, y la diputada va a declarar, entiendo, en calidad de viuda, porque el testigo aquí era el entonces presidente Franklin Boxia, el cual, que en paz descanse, ha fallecido, como bien sabemos, y ahora introduce en el testimonio de la esposa, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la diputada, la cual se amparó en sus prerrogativas parlamentarias y va a ser trasladado al juicio para que ella declare en su despacho. Le coloco sistema de retorno, compañeros, para alguna pregunta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Dante Melgarejo le saluda de los estudios de Noticias Paraguay. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes para vos y la audiencia nuevamente. ¿Cuál sería la contraprestación de la señora Gabriela Quintana en Itaipú si presta servicios en diputados? Es decir, yo entiendo lo que usted recién mencionaba, el caso incluso de algunos concejales, verá que también prestan servicios en una entidad binacional y a la parte cobra, digamos, su dieta como legislador comunal. En el caso de Quintana, de su defendida, ¿cuál era la contraprestación en la Itaipú binacional? Y en realidad, no te lo sabría decir en este momento, evidentemente habrán considerado oportuno, por eso el entonces director Voxia ha concedido dicho comisionamiento. Puede ser, entiendo tu pregunta, tu inquietud, puede ser que no sea simpático, agradable, simpática o agradable dicha situación, pero no es punible, no es delito. Y acá nos encontramos en un juicio jurídico, va la redundancia. Y si no está penado, no es delito. ¿Usted cree que tienen realmente las condiciones para comprobar aquello y que, a ver, de alguna manera lo que a la gente le indigna, doctor, es que el señor Bogado, de alguna manera, utilizando o mal utilizando sus facultades, hizo uso y abuso de eso para nombrarlo primero a Quintana, como usted decía, la contrata, la nombra, y no contento como eso, incluso le da un sobrepremio, dándole un sueldo incluso en una binacional. Discúlpame corregirte. Justamente el día de la fecha se ha producido, dentro de las documentales, la prueba en la cual Graciela Quintana fue primero practicante durante un año en la Cámara de Diputados en el año 2007. En el 2008 fue nombrada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Enrique Salim Busarki. Luego, no, perdón, fue primero contratada, se renovaron tres veces los contratos por Salim Busarki, la contrató el presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Salim Busarki, o sea, la nombró, perdón, como funcionaria permanente, y ella requiere el comisionamiento al presidente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, ya el diputado Bogado, y el derecho de pedir, que tenemos un derecho constitucional de solicitar a las autoridades, está el derecho de negar, y a ella se le concedió el comisionamiento y el entonces director de la EBI, de la Itaipú, la nombra. Ella solicitó un comisionamiento y el director de la EBI la nombra, reitero. Y ahí se produjo un error en la Secretaría de la Cámara de Diputados, y en vez de comisionarla en Itaipú, la comisionan en la Cámara de Diputados. Pero fue un error administrativo. Y cuando ella se percata de esa situación, porque después de tres meses, recién ella se entera cuando salta esto a la prensa, que le habían depositado retroactivamente tres meses de sueldo. Al percatarse ella, se va y deposita el dinero en una escribanía, eso fue notificado a la Itaipú, la Itaipú no retira el dinero, es más, la despide sin justa causa ante este escándalo, y la indemniza, o sea que la Itaipú la consideró bien nombrada, por decirlo de alguna manera, por eso inclusive la indemniza, le paga una indemnización, y todo ese dinero se encuentra depositado, que son aproximadamente casi 69 millones de guaraníes, están depositados en el Banco Nacional de Fomento, a disposición de la Itaipú, que hasta hoy la Itaipú no los retira, porque no considera que sea justo, aparte de no haber delito, ella devolvió el dinero y no existe daño patrimonial. ¿Cuál era la función de Quintana cuando viajaba con la familia del hoy senador Víctor Bogado, cuando iban a lugares de, parece ser de vacaciones, paradisiacos, ¿por qué tenía tanta...? Mira, hoy, te cuento, yo evidentemente no la conozco demasiado, no es amiga mía, simplemente tomé este caso porque me interesó, pero de lo que hoy, al abstenerse a declarar amparada por el artículo 205 del Código Procesal Penal, la esposa del senador Bogado, manifestó de que se abstenía y aclaraba que Gabriela Quintana es su amiga, se abstenía porque Bogado es su esposo y Quintana es su amiga. Y mira, si queremos condenarla de algo a Gabriela Quintana, la tenemos que condenar o que se hizo amiga de la esposa del hoy senador Bogado, o hasta inclusive, como se dice vulgarmente, de cepillera, de chupamedia, pero cumplía funciones a la mañana en la Cámara y a la tarde hablaba, salía, estaba con la familia de Bogado. ¿La esposa de Víctor Bogado va a declarar o no va a declarar en este juicio? Se abstuvo a declarar hoy amparada en el artículo 205 del Código Procesal Penal. ¿Quiere decir que ya no se va a volver a presentar o podría ser? Nosotros, particularmente, le soy sincero, autor, conozco muy poco de derecho, ¿esa señora podría ser obligada a declarar o ella definitivamente amparada con lo que usted dice? No, el código justamente prevé, el artículo 18 de la Constitución Nacional y el 205 del Código Procesal Penal amparan justamente a abstenerse a declarar cuando son parientes dentro del segundo grado de afinidad y el cuarto de consanguinidad. Perdón, al revés, el segundo de consanguinidad y el cuarto de afinidad. Por lo tanto, porque prevalece a la familia antes que nada. Y la declaración de ella podría afectar tal vez en algo en el futuro y para prevalecer esa situación el código ampara a abstenerse. Ella no puede ser obligada a declarar por ser la esposa del senador. Correcto. La absolución la vamos a tener, espero yo, que tal vez no la próxima semana porque tenemos feriados de por medio, pero entiendo que la semana siguiente vamos a tener la absolución porque, te reitero, aquí estamos sentados escuchando una larga audiencia donde la fiscalía ha designado del entonces fiscal general del estado Díaz Verón, había designado un equipo de seis agentes fiscales, un equipo de trabajo para que investiguen una causa con una expectativa de pena de dos años. Evidentemente porque tiene un tinte eminentemente político y eminentemente mediático este caso, en el cual ha destinado seis agentes fiscales para que investiguen un hecho punible con una expectativa de pena de dos años o multa.